Hola, buenas tardes. Hoy en De la Metro en el Metro vamos a dar inicio a un ciclo nuevo de conferencias. El ciclo se llama Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Ciudad de México. El tema que veremos hoy, las políticas en la política de la Ciudad de México, la presenta Guillermo Villegas Puentes. Guillermo Aldair Villegas Puentes es licenciado en Ciencias Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Colaboró en los espacios de participación de poblaciones callejeras, migrantes, y personas sujetas a protección internacional dentro del programa de los derechos humanos de la Ciudad de México. Actualmente cursa la maestría en el posgrado integral de ciencias administrativas en la línea de investigación de gestión y políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno en la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Comparto pantalla. Primero, agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por el espacio, pero sobre todo, también agradecer al programa de comunicación de la ciencia, porque este programa no solamente permite la difusión de los conocimientos que los estudiantes adquieren a lo largo de su formación. Este programa incentiva la investigación y sobre todo, divulga a nivel nacional e internacional una de las realidades de nuestro país en materia de ciencia, cultura, y por supuesto, de investigación. Este ciclo de conferencias que hoy empieza tiene un objetivo específico, y es la de dar a conocer y expresar los diferentes elementos que han coordinado en los últimos años a la Ciudad de México en materia de políticas públicas, pero sobre todo en la defensa de los derechos humanos de la Ciudad de México. Hoy hablaremos de un tema particularmente interesante, y es específicamente el tema de la política en las políticas de la Ciudad de México. Los derechos en cuestión. Pero vamos a ser muy precisos cuando hablemos de la política y de las políticas. ¿A qué me refiero? Vamos a primero partir de que la política se entiende por relaciones de poder, procesos electorales, confrontaciones entre organizaciones sociales contra el gobierno. Esto es importante dimensionarlo. La política la vamos a entender como todos estos elementos ya mencionados, en los que también pueden influir medios de comunicación, y toda la información conocida como noticias falsas, pueden involucrarse en los ámbitos políticos. Es decir, todas estas relaciones de poder que van dirigidas con un sentido y una orientación eh partidista o eh de un sentimiento de algún grupo de la población o de la sociedad. Y entonces, ¿Qué entenderemos nosotros como políticas? Aguilar y Lima hacen esta diferenciación y nos dicen que las políticas serán todas las acciones, las decisiones, u omisiones de los actores en los asuntos políticos y en los asuntos públicos. Entonces, vamos a comprender estas diferencias. Mientras que la política se va a relacionar con todas las relaciones de poder, las políticas serán todas aquellas acciones, estrategias y decisiones que los actores involucrados llevan a cabo. ¿Por qué esta diferenciación es muy importante? En nuestro país entendemos a las políticas públicas como el conjunto de acciones y más adelante hablaremos específicamente de las definiciones. Pero es coloquialmente normal que en los ámbitos políticos o públicos se confunda a la política pública con la política. Esta confusión puede confundir a cualquier beneficiario de algún programa social o a cualquier persona que esté teniendo un problema público. ¿Cómo vamos a dimensionar los problemas públicos de las políticas en una política? Vamos a hacer esta dimensión cuando se empiezan a hacer afectaciones a los derechos individuales y estas afectaciones empiezan a ser tan graves que el problema afecta a toda una comunidad. Entonces, los problemas públicos tendrán que ser resueltos con acciones, decisiones e incluso lamentablemente omisiones. Todo ello será un conjunto de políticas públicas y nosotros lo vamos a comprender como políticas. Lamentablemente, la política suele utilizar a las políticas como un mecanismo de control e incluso de contención para lograr movilizar grandes números de personas o de beneficiarios en contra de ideales, de proyectos o de programas. Esto lo vamos a ver cuando entendamos cómo es que la política influye al momento de tomar una decisión. Para ser más específicos, tendremos que acotarnos algunas definiciones de políticas públicas. Harold Laswell, el padre de las políticas públicas, hace una definición muy interesante de lo cual las políticas públicas nutren su esencia y su realidad. Harold Laswell nos dice que el entendimiento de la ciencia a través de la interdisciplina con la base científica se podrá realizar y se podrá explicar procesos de elaboración y ejecución de las políticas. Es decir, este enfoque interdisciplinar donde más de una disciplina va a converger para dar solución a un problema público es la esencia que va a radicar en una política pública. Es decir, hay políticas públicas que se pueden resolver desde una sola ciencia. Tal vez yo creo que no. ¿Por qué? Una política pública por su dimensión tendrá necesariamente que incluir la interdisciplina de diferentes expertos e incluso de personas que estén siendo afectadas por el mismo problema público. Entonces, cuando tienes la participación de diferentes disciplinas, lo que estás conjugando es limitando los errores. Vas a limitar cualquier especie de error al momento de construir tu política pública, porque cuentas con diferentes enfoques y diferentes visiones con base científica. El doctor Manuel Canto Chac, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco, también describe a las políticas públicas como cursos de acción. Sin embargo, él habla de una toma de decisión democrática con la participación de la sociedad. Es decir, nuevamente tenemos que involucrar a la sociedad en la toma de las decisiones para llegar a una solución. La descripción del doctor Canto Chac nos sugiere a cada uno de nosotros que durante años se han tomado decisiones en las agendas de gobierno o en los distintos espacios de participación de las instituciones gubernamentales sin considerar a la ciudadanía. Esto nos deja ver que estas decisiones o se tomaron desde una agenda personal del gobierno o se ignoraron los los principales problemas que la sociedad tal vez tenía. Entonces, Manuel Canto Chac nos explica que para hablar de políticas públicas es necesaria la participación democrática de la sociedad en la construcción de soluciones. Por otro lado, Joan Subirax nos habla de la norma escrita o el conjunto de normas y esto es sustancialmente importante. Toda la política pública tiene que estar escrita e incluso cuando se habla de omisiones no está escrita, por eso es una omisión, pero las políticas públicas tienen que ser necesariamente un marco sujeto a normas o a un conjunto de normas que den paso a una apertura de soluciones. Es decir, existe una problemática determinada y el conjunto de normas existentes o que se van a generar van a ser los objetivos principales que vamos a dirigir para dar solución a nuestros conflictos. Entonces, si tenemos una norma escrita que nos permite generar soluciones, entonces tendremos un sustento y un marco legal que nos permite actuar, pero si no existe una normatividad o un conjunto de normas que nos permitan actuar, entonces tendremos la esencia natural para construir ese conjunto de normas o esa norma escrita. De ahí es que existan comúnmente nuevos programas o nuevas estrategias. Cada vez que un gobierno llega al poder, si se dio cuenta que anteriormente no existían algunos programas para beneficiar a cierto grupo de la población, los crea, los genera a través de las normas. Entonces, Joan Subirats tiene razón cuando habla de la norma como tal o el conjunto de las normas. ¿Qué nos dice Manuel Tamayo Sáenz? Manuel Tamayo Sáenz nos propone el conjunto de objetivos o decisiones y esto también es importante porque una política pública no puede direccionarse de forma individual que no contemple las acepciones interdepartamentales, interinstitucionales, pero sobre todo que no esté alineado a los objetivos o a los planes de desarrollo de los gobiernos que lo están impulsando. Por eso tendrá que ser necesariamente un conjunto de objetivos y de decisiones que estén alineados al que hacer de la eh agenda gubernamental. ¿Qué tenemos entonces después de estas cuatro definiciones? Bueno, que las políticas públicas son esencialmente un conjunto de acciones desde el enfoque interdisciplinar con la participación de la sociedad que intervienen para llevar a cabo una solución. Esta es la definición más concreta y más exacta que en este momento podríamos definir a partir de estos cuatro autores y una de las realidades de las políticas públicas es que existen diferentes y cada vez más definiciones amplias y complejas por la complejidad de las políticas públicas y es que cada vez más existen problemas que por su dimensión se podrán considerar micro problemas o meso problemas. Con ello vamos a determinar si el actuar de los actores será limitado o tendrá que crecer y tendrá que ser un actuar de mayor escala. Esto lo vamos a recordar al finalizar esta presentación. Hay que recordar que las políticas públicas cada vez son más complejas y que por lo tanto los problemas son tan grandes que debemos dejar de pensar en soluciones a corto plazo y soluciones individuales. ¿Qué es lo que ocurre en la Ciudad de México? En la Ciudad de México existe un fenómeno particular a partir de la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum y es que este esta toma de posesión se alinea con los ideales y con la agenda de gobierno del gobierno federal. Esto no es incorrecto, esto tampoco es correcto, simplemente es una postura que toman los gobiernos a través de sus agendas. Aquí es donde vamos a tener que necesariamente comprender una vez qué es lo que sucede con la política de las políticas en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum? Cuando ella toma protesta, habla de un eje de gobierno que tendrá en consideración la creatividad y el conocimiento, pero sobre todo el acercamiento del gobierno a los ciudadanos. Hay que tener cuidado con este discurso que es político. Hay que recordar, lo político será todas las relaciones de poder. Cuando la doctora Sheinbaum asegura un acercamiento del gobierno a los ciudadanos, nos da un indicativo de que desde su visión de gobierno, los gobiernos de la Ciudad de México anteriores, no habían tenido este acercamiento con los ciudadanos y que necesariamente las políticas públicas requieren y necesitan. Un acercamiento con la ciudadanía. Ahora bien, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando toma protesta, hace suya una un estandarte y es la ciudad de derechos. Se compromete a impulsar una ciudad de derechos, una ciudad innovadora y una ciudad de garantías. Y esto va a ser lo más particular que va a ocurrir cuando estudiemos los derechos humanos a lo largo de este ciclo de conferencias porque tenemos que disuadir qué tanto de las acciones del gobierno de la Ciudad de México es político y qué tanto en realidad son políticas públicas. No todas las acciones del gobierno, cuidado, no todas las acciones son políticas públicas. No, para que sean políticas públicas tiene que ser un conjunto estructurado como lo veíamos en la definición pasada. Entonces, si tenemos, si estamos de acuerdo en que no todas las acciones son políticas públicas, sí podemos estar de acuerdo en que algunas acciones son políticas. ¿Por qué tenemos que diferenciar estos dos aspectos? Porque a partir de las decisiones que son políticas, vamos a encontrar omisiones en materia de derechos humanos de las poblaciones que están siendo afectadas y que están siendo vulneradas. Pero sobre todo, vamos a entender por qué las decisiones políticas están influyendo en la construcción de nuevas políticas públicas o de políticas públicas que se habían ignorado o detenido durante bastante tiempo. Para el tema de hoy vamos a hablar particularmente de un ejemplo que la pandemia visibilizó y es que con la llegada del virus SARS-CoV-2 hubo una de las de los momentos más pausados en la Ciudad de México y era la espera de las vacunas. Cuando las vacunas llegan a la Ciudad de México y empieza el programa de vacunación en Coajimalpa, lamentablemente los medios de comunicación se apropian de un problema que parece técnico y lo hacen político. Es decir, cuando comienza la vacunación en Coajimalpa empezaron varias filas enormes de adultos mayores y muchos de ellos estuvieron largas horas en el sol. Es cierto que las personas hayan estado en una fila bajo el sol es un problema técnico de organización y del staff de la alcaldía o es un problema político. Bueno, de entrada es un problema técnico que no visualizó la alcaldía y es un problema de logística que no atendió de forma inmediata la alcaldía. Los medios de comunicación influyen de tal manera que hacen ver que esta jornada de vacunación del gobierno de la Ciudad de México sea un problema político y este problema político lo acrecentan de tal forma que están atentando y dirigiendo específicamente todos los reflectores a una política de salud. Cuidado, la política de salud de la que estamos hablando es la jornada de vacunación específicamente cuando comienza en Coajimalpa. Este error técnico, este problema técnico, al retomarlo, los medios de comunicación lo hacen político y que dejan ver deficiencia, desorganización, una mala comunicación tal vez entre la alcaldía Coajimalpa y el gobierno de la Ciudad de México. Algo importante, hay que comprender quién gobierna en este momento o quién gobernaba cuando comienza la vacunación en Coajimalpa. Cuál es el gobierno que está impulsando la alcaldía de Coajimalpa y cuál era la comunicación que se tenía con el gobierno de la Ciudad de México para entonces asimilar que este si era un problema político. En este momento lo que estamos viendo es un problema técnico que a través de la política se construye un problema político. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, tenemos desorganización, largas filas en la macroplaza, en la macro vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc. Estas largas filas no fueron obsoletas, no fueron exclusivas de una sola alcaldía. Si bien la Cuauhtémoc también empezó con estas largas filas, con personas que estuvieron bajo el sol, bastantes alcaldías lo tenían, pero entonces los medios ya sabían por dónde dirigir los problemas técnicos y cómo construirlos en políticos. Y entonces tenemos a una ciudadanía desconcertada por saber cómo se estaba estructurando la jornada de vacunación. Vamos entonces a comprender lo siguiente. Por un lado, tenemos problemas técnicos que se están construyendo en problemas políticos a través de la evidencia de los medios masivos de comunicación. Y entonces tenemos problemas políticos porque vamos a encontrar a diferentes sectores de la sociedad que no van a querer vacunarse por no querer hacer largas filas o no van a querer ir a vacunar porque van a tardar horas en vacunarse. O incluso hacen tediosa su espera. ¿Qué tenemos? Una afectación a un derecho básico que es el acceso a la salud. ¿Qué es lo que se hace entonces desde las agendas del gobierno? ¿Qué decisión se toma o qué decisión o estrategia sería la la más próxima y la más rápida para resolver este problema? Bueno, de pronto empieza el gobierno de la Ciudad de México a recibir a las personas que se van a vacunar con una estrategia de uso de música para fomentar la actividad física mientras se espera la vacuna. Es decir, mientras tú estás formado y mientras tú vas a esperar tu vacuna, en todo ese lapsus de tiempo tú vas a escuchar música de acuerdo a las temporadas o a los rangos de edad que se habían seleccionado. Desde los adultos mayores que se escogían danzones hasta los jóvenes de dieciocho años con la música más moderna. Esto es particular y esto es interesante porque entonces el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías después de un problema técnico que se construyó a un problema político generan una estrategia de intervención de solución inmediata o quizá de distracción. ¿Por qué distracción? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero en este momento vamos a enfatizar lo siguiente que se haya utilizado música para disuadir la el tiempo de espera, que se haya utilizado a pandemia que fue una una botarga que surge para motivar a los jóvenes o a los adultos que esperan su vacuna, que pandemia haya salido a dar la cara por las atenciones que se estaban recibiendo para esperar la vacuna. ¿Es la mejor estrategia que se pudo determinar? Tal vez para el momento sí, tal vez como distracción puede que sea una estrategia, pero qué tan eficiente puede ser esta estrategia cuando se empieza a masificar nuevamente con los medios masivos de comunicación y con las redes sociales, cuando se empieza a masificar el cómo se resolvió las largas filas, la espera, pero sobre todo el miedo o la incertidumbre de qué vacuna y de si te iba a tocar la vacuna. Ahora bien, mientras pandemia hacía lo suyo en diferentes puntos de vacunación, otras alcaldías como la de Xochimilco decidieron incentivar a través de convocatorias a los jóvenes para que asistieran a vacunarse disfrazados. Otra estrategia, esta es una estrategia, estas son acciones que están tomando las alcaldías, los gobiernos locales, y que nosotros debemos visualizar como estrategias que atienden a problemas que en su primer fase eran problemas técnicos, pasaron a ser un problema político, ahora son una estrategia que ellos recopilan, retoman, ellos se apropian entonces, y ellos generan esta confianza en la ciudadanía para decir, ven, vacúnate, y haz amena tu estancia mientras lo haces. Lamentablemente, esta estrategia que bien para las alcaldías fue de una solución a corto plazo y de una solución inmediata, no fue el mejor remedio. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a detenernos un momento. Después del todo lo que ocurrió con este problema de la vacunación, hablamos de problemas diseñados correctamente o de problemas que no se diseñaron correctamente. La Ciudad de México, y esto es importante, admitió que al menos en Xochimilco la vacunación no funcionó de manera óptima, como lo esperaban. La doctora Sheinbaum solicitó a los jóvenes de otras alcaldías que por favor respetaran el calendario y las letras que le tocaban. Tenemos ahora dos problemas. Cuando en la diapositiva anterior hablábamos de solución o de distracción, específicamente nos referíamos al problema que hoy está enfrentando la Ciudad de México. Uno de los principales problemas a los que el gobierno de la Ciudad de México se está enfrentando es que en la Ciudad de México existen habitantes que no residen necesariamente o que no pertenotan necesariamente en la Ciudad de México, pero que viven en la Ciudad de México prácticamente entre ocho, diez y doce horas. ¿Qué ocurre con estos ciudadanos que transitan en la Ciudad de México largas horas, largas jornadas, y que incluso en sus estados, llámese Hidalgo, Pachuca, Ciudad de México, Estado de México, la vacunación para su sector no estaba llegando. Bueno, tenemos entonces una una aglomeración en otras alcaldías y de pronto empiezan a escasear las vacunas precisamente porque empezaron a llegar personas que no pertenecían a esa alcaldía con comprobantes de domicilio de alguna de esas alcaldías. ¿Por qué este problema es muy importante? Porque por un lado los medios de comunicación dirigieron la atención específicamente a los fallos técnicos y cómo estos fallos técnicos impulsaron una mejor logística. Eso es cierto, pero ese no era el problema principal que el gobierno de la Ciudad de México tenía que prever desde el inicio. Claro que no. El principal problema del gobierno de la Ciudad de México era determinar y reconocer que en la Ciudad de México hay personas que no pernotan y que no viven en la Ciudad de México que también merecen ser atendidas en el sector salud, al menos en la jornada de vacunación contra el COVID-19. Y esto es tan importante por la movilidad inmensa que existe en esta ciudad. Por eso es que en otras alcaldías, los rangos de edad llegando entre los treinta, los cuarenta y los jóvenes de dieciocho y veinte, empezaron a irse a las alcaldías más próximas para vacunarse y acceder a la vacuna, porque en sus alcaldías o en sus estados no estaban recibiendo el acceso a la vacuna y estas personas seguramente transitan toda la Ciudad de México de forma diaria, llámese por trabajo, cuando estaban las escuelas, las universidades o las preparatorias, por educación e incluso por necesidad, por trabajo independiente. Si se hubiera dimensionado este conflicto al inicio, seguramente la jornada de vacunación en la Ciudad de México hubiese considerado a todo el cinturón de la zona oriente de la Ciudad de México colindante específicamente con el Estado de México. Es decir, reconociendo la en un momento la incapacidad de las instituciones de otros estados, sí, pero reconociendo la capacidad de comunicación interinstitucional. No es culpa de los jóvenes por no atender su calendario. Lamentablemente la jornada de vacunación para este rango de jóvenes tardó demasiado y utilizaron los medios y las herramientas y las estrategias que mejor se les adecuaron. Ahora, tenemos este problema, que este problema sí es un problema público, porque se está frenando la jornada de vacunación. ¿Qué es lo que tenemos que observar? La alcaldía de Iztapalapa, al día de hoy, siete de septiembre, los jóvenes de dieciocho a veinte años no han recibido su vacunación y no están calendarizados hasta este momento. En una alcaldía de tres millones de personas, es importante reconocer que la mala estrategia y la mala organización en materia de salud se está cobrando vidas y cuesta vidas y esto es importante. Un problema público que no está diseñado correctamente puede costar vidas y eso lo tiene que reconocer cualquier gobierno. El gobierno se tiene que responsabilizar de las estrategias que haya tomado. Por eso, cuando al inicio hablábamos de que las políticas públicas también son las comisiones, el haber, el gobierno de la Ciudad de México, cuando se hizo omiso a que en la Ciudad de México no se vacunarían a personas que no fueran de la Ciudad de México, entonces recayó en una culpa que tiene que aceptar y reconocer que ahora se hayan escaseado en diferentes alcaldías específicamente algunas vacunas. Pero vamos a ser más específicos. ¿Qué ocurre entonces cuando estos problemas diseñados incorrectamente tienen un alcance a la realidad inmediata? Tenemos algo sencillo y es la violación de los derechos humanos, de los derechos básicos a los que deberíamos de acceder. Hablábamos de que los jóvenes de Iztapalapa no han recibido su vacunación y entonces, bueno, se recurren a las instancias necesarias, en este caso la Comisión de Derechos Humanos. Esto es lo que pasa cuando los problemas que parecen ser técnicos o que son técnicos los haces políticos y tú como gobierno decides prestarles mayor atención a estrategias de corto plazo y estrategias que son para disuadir la opinión pública y entonces te estás deslindando de los verdaderos problemas que están sucediendo. En este caso vamos a reconocer que el gobierno de la Ciudad de México frenó de forma sustancial el acceso a los a la vacunación de las personas que habitan en la Ciudad de México y que no necesariamente viven en la Ciudad de México. Pero vamos a entender una realidad más más concreta de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Vamos a hacer más específicos con una realidad política. ¿Y a qué me refiero con una realidad política? En la elección pasada de seis de junio se dejó ver un cambio político en el gobierno de las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué se dejó ver? Se dejó ver un cambio político que atendió a los cambios de opinión, a los cambios e incluso de ideologías, a los hartazgos, se puede sugerir diferentes motivos por los que el mapa de la Ciudad de México políticamente cambió. Pero este mapa político, ¿qué tan significante es? ¿Qué tan relevante es este mapa político? De pronto pudimos ver en las redes sociales que con este mapa político se hicieron inmensos eh memes que se distribuían como pan caliente. Estos memes que lejos de ser graciosos eran clasistas, eran memes que señalaban por un parte, por una parte, la mayor riqueza de la Ciudad de México, y por otra parte, la zona más rezagada económicamente. Pero este mapa político no representa esa realidad. La realidad es completamente diferente. Pero ¿por qué es importante comprender este mapa político? Porque a partir de cómo funcionen las instituciones de cada una de las alcaldías, este mapa político se va a reconfigurar en materia de derechos, en materia de garantía de 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 derechos básicos, pero sobre todo va a atender aquellas acciones que los otros gobiernos no han atendido o no habían atendido. Vamos a ser más específicos sobre este mapa del gobierno de la Ciudad de México, que el que están viendo actualmente es un mapa político que cambió el seis de junio. Este mapa político no atiende a la realidad social, cultural, y dimensional que es la Ciudad de México. Pero entonces, ¿qué mapa sí representa la realidad de la Ciudad de México? Oxfam, a través de su informe, Mundos Paralelos, la Big Data y Desigualdades en la Ciudad de México, que presentó en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, presenta una serie de gráficas, una serie de mapas, en los cuales nosotros vamos a poder visualizar la desigualdad de la Ciudad de México. Queremos hablar de una división en la Ciudad de México, hablemos de la desigualdad, pero no en materia política, sino en materia de derechos. Por ejemplo, este mapa nos habla de las realidades de ingresos en la Ciudad de México. La zona que tiene, que está coloreada con mayor morado, es la zona con mayores ingresos en la Ciudad de México. Y la zona que está coloreada con color rosa, es la de menores ingresos. Entonces, vamos a ver una diferencia obvia, y vamos a entender de qué alcaldías estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de la alcaldía Estapalapa, estamos hablando de Tlahuac y de Xochimilco, mientras que por otro lado, estamos hablando de la de Miguel Hidal, ¿no? La zona que tiene mayor número de ingresos. Esto, ¿por qué es importante? Esta reconfiguración será importante porque entonces comprendemos que el mapa político no determina obligatoriamente la realidad social que vive la Ciudad de México, y este es uno de los ejemplos. Pero vamos a hablar un poco más de cómo se están midiendo las desigualdades en la Ciudad de México. Por ejemplo, los los museos, los espacios de encuentro, y los lugares que se ocupan para acceder a la cultura. Podemos ver nuevamente como la zona del norte y un poco el centro son la zona que confluye mayor número de museos y de espacios para acceder a la cultura. De ahí que no nos extraña o que no nos sorprenda la inmensa movilidad de las alcaldías de alrededor hacia el centro. Esto es muy curioso y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma también vamos a hablar de movilidad. Ya estamos hablando de una movilidad que se está confluyendo al centro. Hablemos de otro de los mapas de la desigualdad. Las escuelas primarias públicas, su concentración. Tenemos la mayor concentración en la zona centro y en la zona centro-norte y con menor cantidad a las alcaldías, a la Iztapalapa, Iztacalco, un poco para acá, para abajo. Otra vez, una dimensión o una necesidad de movilidad constante, tenerse que mover hacia el centro, hacia el norte para acceder a escuelas públicas. Mientras que para escuelas privadas ocurre algo similar, pero específicamente en la zona centro. El mapa que veíamos acá, el mapa que estamos viendo es escuelas públicas y a continuación es el de escuelas privadas. Esa configuración sigue siendo similar y sigue atendiendo a una necesidad de movilizarnos hacia el centro, de estar movilizando a los habitantes de la Ciudad de México a las alcaldías del centro. Otro de los datos más importantes que nos presenta OTSFAN son las universidades públicas. Nuevamente, conocemos ya Ciudad Universitaria, de ahí que esté coloreada esta parte en zona azul, pero nuevamente el mayor número se concentra en el norte y en el centro. En el centro norte se concentra la mayor parte de la ciudad, la mayor parte de universidades públicas. Y esto nuevamente hace referencia a que todos los jóvenes o todas las personas que acceden a universidades públicas tengan que estarse movilizando. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de universidades privadas? Acresenta un poco más el centro de la ciudad o nuevamente, recibiendo el mayor número de universidades privadas. Y ahora viene otra de las gráficas más importantes. Esta gráfica nos va a hablar de la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que estudian licenciatura o maestría en instituciones privadas. Y vemos que toda la parte que está de morado o de azul es donde hay entre uno y quince eh jóvenes. Pero la parte amarilla es donde hay entre cincuenta a sesenta. Esa zona amarilla que es un botoncito en en este mapa. Es Chapultepec. Entonces, tenemos nuevamente con todos estos mapas que estamos revisando, una ciudad de México que no necesariamente atiende a un eh a una división política, sino más bien a una división de acceso a derechos, pero sobre todo de movilizarse constantemente para acceder a esos derechos. ¿Qué es lo que tenemos eh que observar a partir de de esta división de desigualdad? Que existen dos principales elementos que vamos a considerar. Las acciones micro y los gobiernos solos. Las acciones micro son aquellas que van a ser a corto plazo, acciones que van a atender un problema de forma inmediata, pero que no serán permanentes y que no serán acciones que necesariamente cambiando el gobierno político, estas acciones tengan que continuar. Una de las estrategias de movilidad que el gobierno de la doctora Sheinbaum ha impulsado es la movilidad integrada. Se habla de un cambio de tarjeta del metro donde ahora esta tarjeta la puedes utilizar para acceder al metro bus, al metro, al cable bus, al a las ecobicis, al tren ligero, y este cambio de tarjeta, aunque parece una acción micro, parece ser una acción que ya es permanente y que se va a quedar sin importar el cambio de los gobiernos. Esta acción micro que el gobierno lo puede ver como solo el cambio de tarjeta o el cambio de un esquema de un mapa de movilidad es permanente, entonces no es una acción micro o el solo cambio de una tarjeta, es una acción concreta que va a permanecer inclusive también los gobiernos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cable bus que recientemente recibió un récord Guinness por la distancia que tiene? Bueno, el cable bus es un un reconocimiento a la realidad que ya hemos comentado en esta conferencia, que existe una movilidad enorme en el cinturón de la zona oriente de la Ciudad de México y que incluso es tal el grado de esta movilidad que hay que tomar acciones en conjuntas. El cable bus significa, sí, ahorrar tiempo, espacios, tal vez dinero en la movilidad, pero sobre todo significa un reconocimiento a nuevas estructuras y nuevas formas de movilizar a las personas. Habría que repensar qué tan útil es el cable bus y qué tan útiles son los metrobuses, qué tan útiles estamos haciendo las vialidades de la Ciudad de México para que las personas sigan transitando de forma sustentable y ecológicas. ¿De qué forma vamos a apostar por una movilidad integrada? Porque si esa va a ser el estandarte en materia de movilidad del gobierno de la Ciudad de México, hay que repensar opciones sustentables, ecológicas, económicas, pero sobre todo permanentes, acciones que se sigan repitiendo sin importar el cambio del mapa político. Por eso es que al inicio ya hablábamos de que no importa si el mapa político de la Ciudad de México en este momento está representado en azul o guinda. Lo que verdaderamente importa van a ser las políticas públicas que esos gobiernos impulsen. Por eso, cuando hablamos de gobiernos solos, es momento de que la Ciudad de México y su gobierno repiensen si el gobierno se va a seguir manejando en estrategias dirigidas exclusivamente a los habitantes de la Ciudad de México o por fin va a pensar en los cientos de miles, me atrevería a decir millones de personas que se trasladan del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo, hacia la Ciudad de México para laborar, para prestar un servicio o simplemente para generar algún recurso. Porque tenemos que pensar que no se están haciendo acciones exclusivas para unos individuos, se están haciendo o se tienen que realizar acciones permanentes y de escalas lo suficientemente significantes para que estas acciones beneficien al mayor número de personas posibles. Entonces, si el gobierno de la Ciudad de México constituyera como lo hizo con el tren suburbano que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, si empezara a trabajar de esta forma y de forma constante con cada uno de los gobiernos de los estados de la que colindan con la metrópoli, entonces y solamente entonces empezaríamos a hablar de las políticas públicas metropolitanas que consideren la movilidad de las personas que habitan en la Ciudad de México y que necesariamente y que no necesariamente viven en la Ciudad de México. Reconociendo el valor de estas personas, vamos a reconocer entonces la importancia que tiene construir políticas públicas permanentes, pero sobre todo eficientes y políticas públicas que se construyan con la participación de la ciudadanía con enfoque interdisciplinario. Es por eso que las políticas públicas se basan en la construcción de problemas públicos, no problemas técnicos cuya decisión o cuya acción sea de corto plazo y de forma inmediata. Se pueden tomar decisiones y acciones de forma inmediata, sí, pero no necesariamente las políticas públicas tienen que ser una constante de ser cortas de corto plazo y que no tengan un impacto de una escala razonable para la ciudadanía o la sociedad que las está requiriendo. Porque finalmente, por un lado, en este caso de la Ciudad de México, tenemos a la tarjeta de movilidad que beneficia a mayor número de personas por la cantidad de servicios a los que puedes acceder con ella y por otro lado tenemos un cable bus que ahora facilita el traslado, acorta los plazos de movimiento, pero estas dos acciones no son las únicas que podrían construirse con enfoque interdisciplinario o con la participación de la sociedad. Creo que estamos dispuestos a reconocer que es necesario aperturar más espacios de discusión para que la ciudadanía se involucre en la solución de mejores de mejores conflictos que atentan de forma diaria a la ciudadanía aquí en la Ciudad de México y que atenta específicamente con las personas que habitan en ella, pero que no necesariamente se ven afectadas de forma constante, sino de forma paulatina. Ahora, con todo lo anterior, es importante reconocer una situación importante. El caso de la movilidad de la Ciudad de México es solamente uno de los derechos que se está viendo vulnerados y afectados. A lo largo de este ciclo de conferencias hablaremos de más derechos a los que se vulnera o a los que se ignora o son omisos las instituciones por gobierno de la Ciudad de México y de cómo las políticas públicas buscan garantizar el acceso a estos derechos. Hoy empezamos hablando de cómo la estrategia de vacunación desde un problema técnico pasó a ser un problema político, se construyó en un problema público y hoy se transformó y buscó precisamente una dimensión que se desconocía dentro de la misma administración que fue el frenar la vacunación y que incluso se está llegando ya con en tema de de derechos humanos la violación por no acceder a las vacunas. Hoy comenzamos hablando de las vacunas, de cómo esta jornada nos hizo ver fallos técnicos. Terminamos hablando con la política y la estrategia de movilidad, sí, pero en la siguiente conferencia hablaremos a ciencia cierta de cómo las políticas públicas van a influir en los grandes retos y en los grandes obstáculos que tiene el gobierno de la Ciudad de México por delante, porque sin duda alguna quedan pendientes en materia de políticas públicas dentro del mapa político de la Ciudad de México. Eso es todo por por hoy de mi parte, les agradezco mucho, les dejo mis redes sociales para que se comuniquen conmigo y estoy agradecido por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias Guillermo, tenemos solo un comentario que dice que en Azcapotzalco tampoco han vacunado y se refieren a los chicos de dieciocho a treinta años. Y bueno, pues muchas gracias, nos vamos a estar viendo cada lunes hasta noviembre. Gracias por acompañarnos en esta sesión y a quienes verán también la grabación. Guillermo, gracias por tus análisis, por tus comentarios, por compartir tu conocimiento. Y la semana próxima, el catorce de septiembre, en este ciclo, tendremos el el tema ¿Políticas Públicas? ¿Para qué? ¿Retos y obstáculos? Es la de hoy, ¿verdad? La siguiente semana nos estaremos viendo aquí nuevamente y los esperamos, es información muy valiosa, no dejen de escucharnos, no dejen de vernos, aquí estaremos. Muchas gracias, tengan buena tarde.